Hay más de 40 millones de personas que me siguen. Pero nadie sabe realmente lo que siento. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. La vida es dura, la vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante, ser fuerte. Tesoro. Chris me animó muchísimo a seguir adelante con mis compromisos. Me dijo, Gio, sigue con tu vida, te va a hacer bien. Ahora mismo mi prioridad es mi familia, son mis hijos. Estoy súper feliz y muy agradecida. Queridas, he vuelto. Para sorprenderme a mí, a día de hoy, es difícil. Vamos a sacar todos una puta ahí, mamá. Es súper detallista, muy bueno conmigo. Este ano es el amor de mi vida. Ay, pero no me he metido tripa. Chica, ¿te gusta el chorizo? Sí, la verdad es que sí. Cuidado. ¿Cómo estás? Muy bien. Esa es que yo miro tu reality. Me encanta. Sigo siendo la misma sin ser igual. Para mí el trabajo es algo necesario. Me siento una súper mami, una súper mujer. Soy madre. Soy hermana. Soy amiga. Soy mujer. Soy Georgina. Soy Georgina. Gracias por ver el video.